Música 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 Tiene razón Claudia Hernández Jamás hay que apoyar gente agresiva Dice María Rivas Marisa no joda Dice saludos a misiones para todos Desde Miami A la sesión a todos le molesta Solo ella quiere ser igual a la de Jaira Dice Saludos a José Lito Y Blanquita Action Vlog Dios lo bendiga ricamente, amén Y Blanquita Action Vlog Saludos a las amantes de Sáiles Dice aquí Nostálgico S.B. Oye Jaira siempre Saca a los agolitos Ella solo le gustan los panelos Y a los preparados Bien alegra Regresó Jorjito Buenas tardes a todos Buenas a todos Jorjito Gracias por las palabras Y aquí estamos Vamos a seguir Vamos a seguir La cámara La cámara Vamos a seguir La cámara Y aquí estamos Vamos a seguir La cámara Y aquí estamos Vamos a seguir La veo solo parada, si esta grabandola, ayudandola a grabar a Katie Hola amigo Ruben, saludos Y produjo un helicóptero Gladie Hernandez, dice que no es lo mismo tener carácter de ser agresivo como alguien que no le cae bien ella es lo que provoca uno, cierto no todo el mundo cae bien, pero es mejor ignorar y no andar peleando Y-H-W-H, ese goselito ya no se mueve ya no se mueve ya mucho de repente el estómago le hace bien mucho come va usted ¿Algún condión? ¡Yo! 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 ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ay!